Hola que tal amigos y bienvenidos a International Report Uniform Award en transmisión junto para Nueva York hablamos de la gente de Brooklyn, Browns, Estad en Island, también Queens y de Manhattan hoy me encuentro con un fanático hondureño que vino también a hacerle un aupamiento al país centroamericano hermano de Nicaragua tu nombre y apellido por favor si mi nombre es Melvin Hernández y venimos a apoyar a Nicaragua excelente, bueno por cierto también luce una franela de la campeona Argentina, claro, Nancy excelente, también apoyas aquí al Inter de Miami claro que sí, a Messi también muy bien, cualquiera que sea el pronóstico hoy entre Nicaragua y Venezuela claro, nos gustaría que ganara Nicaragua para despedirse moralmente con la frente en alto, ¿verdad? claro que sí, así mismo muy bien, cuando veremos algún día a Honduras ¿tú crees que es posible verla algún día en la acera del Caribe? no, 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 no somos muy buenos para eso más que todo puro fútbol, ¿no? nosotros somos fútbol, fútbol ¿han estado creo que en los mundiales de fútbol? sí, claro que sí ¿cuándo fue la última vez que estuvieron? varias veces varias veces bueno, tu saludo entonces a la gente de Honduras, por favor ok, un saludito a toda la gente de Honduras que va a estar viendo el video saluditos a todos y la gente de Nueva York también y la gente de Nueva York también un saludo, bye excelente, bueno, gracias a todos bye, bye chévere este fue International Report 24 Hours y acá disfrutando del mejor trago mire, este es pura tequila con ginger wow, que rico a la salud de ustedes a la salud de Venezuela y a la salud de, por supuesto nuestro creador que nos permite cada día estar vivos, ok chao, bye, bye chau, chau, chau chau, chau